Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente miré a los comentarios y les empezaré a donar Robux ¡Hey! ¿Qué pedo cachorros? ¿A qué dice? ¿Cómo están gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android El día de hoy estamos aquí en un videazo que sé que les encantará chicos, porque el día de hoy les traigo accesorios completamente gratis Que ustedes pueden reclamar, así como también un nuevo evento en el cual ustedes pueden participar Y ahorita les explico, la verdad es que está súper épico, sé que les encantará todo esto, pues les traigo el día de hoy, espero que les guste mucho Recuerden chicos que como dice al principio del video, si ustedes dejan su like, se suscriben al canal Y están participando en los videos, comentando, suscribiéndose, si eres nuevo, ¿qué esperas? Suscríbete ya, deja tu like ahorita mismo en el video Vamos a estarle mandando Robux a todos los suscriptores, así que si tú dejas tu like, pues vamos a mandarle Robux Así que pues nada, vamos a irnos aquí a nuestro grupo, recuerden, únanse a mi grupo Y pues vamos a mandarle Robux a todos ustedes, así que pues nada chicos, vamos, 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 empiezan a comentar su nombre de Roblox Bueno pues me dirigí al video anterior y empecé a mandarle Robux a todos los suscriptores que han participado La verdad, bien agradecido con todos los que están ahí comentando Recuerden, en este video que están viendo ahorita mismo, dejen su like, suscríbanse los que sean nuevos para ganarse Robux Solamente tienen que hacer ahí su comentario, como dice al principio del video, iban a estar ganando Robux Así que pues ya saben que es una dinámica que estamos haciendo en todos los videos, así que pues empiezan Y bueno pues ahora sí comenzamos con el video, sin antes mencionarle chicos, de que ese día se filtró este accesorio Que está bastante épico, en el cual todas las personas que participaran, dice en la descripción de este accesorio En el Roblox Developer International, iba a ganar este libro Y pues toda la gente estaba como, que pedo, que pedo, un nuevo evento, un nuevo evento Y pues chicos, esto se acaba de finir el día de hoy Incluso pueden ver que Roblox DevRel acaba de tuitear de que si estás interesado en aprender a desarrollar juegos O mejorar tus conocimientos de Roblox Studio Reserva ahora para las conferencias virtuales, donde vas a poder aprender a crear accesorios Esto está súper épico chicos, porque, ¿qué significa esto? Roblox ahorita mismo, y déjenles explicar un poco de cómo va este evento Roblox ahorita mismo está enseñando a los jugadores, como ya les he mencionado en mis videos anteriores Roblox tiene la opción de crear, o sea, para crear tus cosas, ítems, ropa, accesorios, juegos, de todo En los cuales, pues te permite a todos los jugadores a crear cosas Para que, pues así, puedas dar de alta tus accesorios Dar de alta tus juegos Y así también puedas ganar montañas, millones de Robux Y pues todo esto, Roblox ahorita mismo está haciendo este evento Para enseñarles a muchos jugadores a cómo crear juegos, crear ropa Ser un creador dentro de Roblox Y pues, ahorita mismo chicos, en la descripción de este video Ustedes van a estar viendo el video tal que así Yo les voy a poner evento aquí Se los voy a dejar ahí el link en la descripción Y en los comentarios fijados Ustedes solamente le dan click todos ahorita mismo Y los va a estar mandando esta parte aquí en Gaming Tech Ya saben que es patrocinadora del canal Y pues si ustedes se vienen a este artículo Que aparece todos los eventos filtrados Ustedes siguen bajando, 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 bajando Y aquí se encontrarán con este, el workshop desarrollador de juegos Ustedes solamente le dan click a esta imagen Y los va a estar mandando directamente Obviamente ustedes pueden leer detalladamente el artículo Yo solamente para que no se haga tan largo el video Pues se los explico A ver, vamos a aceptar las cookies Y pues aquí nos aparece chicos Esta es una página oficial de Roblox En donde nos explica cómo va el evento Aquí como pueden ver Este evento va a ser en español Y pues empieza el 12 de julio El cual pues a las 12.30 horas Si ustedes chicos quieren participar en este evento Lo único que deben de hacer es darle Iniciar aquí donde dice Iniciar sesión para confirmar asistencia Ya que aquí te explica incluso de qué va el evento Aquí te enseña todas estas cosas Miren, te enseña programación, animación, diseño de juegos Fotográfico, construcción de mapas Creador de portafolio Entre otras muchas cosas Y pues estos aquí están los presentadores que va a haber Además también habrá retos Etcétera, etcétera Incluso por participar Vas a estar ganando premios exclusivos Y pues aquí nos dice los días que va a ser Pues en los eventos Y las clases que van a estar dando Si tú asistes o te registras en este evento El primer premio como pueden ver Es el libro de la sabiduría El cual esto a todos los participantes O sea no necesita hacer ninguna misión para que te lo den Acá también está el otro accesorio La corona del conocimiento El cual si tú concluyes Y entras a todas las clases Que participes Te van a estar dando esta corona Y además tienes la posibilidad De estar ganando gift card Que van a estar regalando gift card de Roblox De 30 dólares La verdad es que están bastante buenas Con estas te vas a poder comprar un montón de Robux Y pues como les digo Esto empieza Va a haber ganadores Y pues aquí Si tú quieres entrar Solamente tienes que venirte Como les digo a la página La van a tener en la descripción Se vienen para acá Y le das aquí en iniciar Asistencia Aquí te dice que pues Necesitas ¿Cómo se dice? O sea necesitas entrar Le das aquí donde dice La aplicación Recibirá la información Id Etcétera Etcétera Y ustedes le dan a aceptar Y ponen todos los datos Esto como les digo Es un Unas clases oficiales de Roblox Son completamente gratuitas Para todas las personas Y pues como pueden ver aquí Dice Has iniciado sesión con Android Y ya tú le das a aceptar Yo en este caso Como les digo No tengo el tiempo Pero si ustedes Ustedes que les gusta mucho Roblox Y quieren ganar Pues sus Robux Siendo creadores Y sobre todo Aquí Roblox mismo Te va a enseñar A cómo ganarte tus Robux Y poder monetizar Tus creaciones Pues ahí está bastante épico La verdad es que Van a aprender muchísimas cosas El día de hoy les traigo Este evento Que sé que les encantará Recuerden El link lo van a tener En la descripción Para que vayan a participar ¿Qué esperan chicos? Es la oportunidad De nosotros De que Roblox Nos enseñe a cómo ganar Miles y miles de Robux Así que por nada chicos Yo me despido Hasta la próxima ¿Qué opinan del evento? Coméntemelo ahí abajo Chaito Chaito